Música ¿Usted sabe lo que es un perro pila? No, no es un perro que no funciona a electricidad común, de enchufe, sino a pila o batería. Es un perro pilao, que en realidad deriva del perro sin pelo del Perú. El primer perro que existió en estas tierras, en América, y que 14.000 años atrás, más o menos, acompañó al hombre cuando llegó a este maravilloso continente. Después de los consejos, perro pila, fiesta nacional del perro pila, en Coronel Moldes, Salta. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Pouch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. A la hora de desparacitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. El perro pila es un perro que a mucha gente, sobre todo en las grandes metrópolis, y mucho más en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la gente rechaza, porque no tiene pelo. Porque nos gustan los animales con pelo. Porque pensamos que está enfermo. Pero sin embargo, el perro pila ha acompañado desde hace 14.000 años al hombre que llegó hace más o menos ese tiempo a América y lo ha acompañado en Perú, en todo el Imperio Incaico, y en las últimas estribaciones del Imperio Incaico, en Salta, en Jujuy, en Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero en el norte, aparece esta raza. En Coronel Molde Salta, se hizo la fiesta nacional del perro pila. Y en esta fiesta nacional del perro pila, la jueza que participó y que distribuyó las distinciones, nos dijo lo siguiente. El perro pila en general, bueno, tiene que ser pelado, puede haber peludos también, tiene que haber peludos, sin lugar a duda. Si se cruzan muchas veces, pelado con pelado, llega un momento dado en que nacen homocigotas y mueren los cachorros. Si meten cada tanto un perro peludo, hay una posibilidad de que un cachorro sea homocigota, dos o tres pelados y un peludo. Es más o menos la proporción que se da. En general acá son bastante estrictos, quieren que tenga solamente arriba de la cabeza. Yo toleraría un poco más atrás, un poco que si va por el cuello, bueno, y el ejemplar es fantástico, no me importaría demasiado. Pero acá el estándar es estricto, dice que solamente en la cabeza, en las manitos y nada más. Y lo mismo que con las orejas, las orejas tienen que ser erectas, ¿no es cierto? Yo he visto perros fantásticos con las orejas media quebradas. Creo que si es muy lindo el perro, no importa tanto la oreja. Porque eso se puede arreglar, en una generación, cruzándolo con perras de buenas orejas, se arregla. Requiere muchísimo cuidado, muy poco sol, muchos mueren de cáncer de piel, lo cual es terrible. Y bueno, la cuestión es que los dueños tengan conciencia de cuidar la piel. Hay que lubricarla mucho con cremas y no tenerlos mucho al sol, o ponerles una capita para el sol. Yo creo que se va a reconocer, tiene que reconocerse, porque es una raza muy, muy antigua en toda la cordillera de los Andes. Si han reconocido a los mexicanos y a los peruanos, no pueden dejar de reconocerlos los argentinos. Hay quien dice que es la misma raza. Sí, puede ser que tengan el mismo origen todos, pero en cada lugar han ido desarrollándose distinto. Son sutiles las diferencias realmente, no son muy grandes. El dorso de los peruanos es más caído, la cola sale de más abajo, acá tiene que salir de más arriba. Pero no son muy grandes. De todas maneras, si bien pienso que todos los tres, inclusive los cristados chinos, tienen el mismo origen. De todas maneras, ya hay que ponerlos... Estos son argentinos. Se desarrollaron en el territorio argentino. Es una raza separada. Bueno, esto ha sido una experiencia increíble para mí. Primero ver tanta cantidad de pilas y además esto de que los disfrazan, para hacer un concurso de disfraces, me parece genial y divertidísimo. Que por suerte no lo voy a juzgar yo. Porque es un compromiso grande. Revolución entre los gatos. Llegó Betty Good, el nuevo colchón sanitario de pellets de madera de asombrosa y máxima absorción. Betty Good es natural, ecológico, biodegradable y sobre todo, Betty Good rinde cuatro veces más y elimina todos los olores. Betty Good, pídalo en su veterinaria o pet shop. ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power, la pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos, previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos. Power, protección integral. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Llegó Aquadent. Basta de mal aliento con Aquadent. Tu perro limpia sus dientes tomando agua. Basta de cepillos. Basta de sufrir. Aquadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Aquadent. Otro producto de Birbac. Las preferencias son diferentes según hablemos de Salta, Jujuy, el norte argentino o la capital. Más de 100 personas participaron en la fiesta nacional del perro pila en Coronel Moldes, provincia de Salta. Y esas personas tuvieron en cuenta algunos conceptos y compitieron y alguna ganó y alguna se llevó a la satisfacción de tener el mejor perro pila de la fiesta nacional de ese perro. Vamos a ver la opinión del público con respecto a esta maravillosa raza y, por supuesto, un reportaje al ganador. La fiesta nacional del perro pila significa para nosotros un reconocimiento a esta raza que es tan particular y tan nuestra. Es una raza muy noble, cariñosa. Los atributos para los que tenemos perros pila realmente son inmejorables. Son perros muy compañeros. Fundamentalmente tienen una afinidad tremenda con el dueño. Si vos estás enfermo se quedan con vos todo el día, todos los días, hasta que vos no te mejoras. Son muy fieles. Y realmente para nosotros lograr que la Federación Internacional de las Razas lo reconozca es nuestro mayor anhelo. Así que por eso estamos promocionándola. Mirar un poco el antepasado, digamos, que quizá otras civilizaciones lo deben haber tenido. Y bueno, es tratar de conservar eso y mantener esa cultura que en su momento se lo tuvo presente, ¿no? Así que, bueno, por ese motivo es que siempre veo y quiero estos animalitos para que sigan, digamos, adelante. Y bueno, para que hagan más ejemplares, digamos, y que no se pierda esta raza, ¿no? Y es muy activa. Para nosotros nos sorprendió que son muy enérgicos y son muy compañeros, son muy guardianes, a pesar de ser muy chiquitos. Al menos mi ejemplar es muy chico, pero muy compañeros, muy leales, digamos, como perros. Y muy enérgicos. Y acá nos enteramos que al menos parece ser un ejemplar muy lindo, por lo que nos estaban diciendo los jueces, cosa que nosotros no pensábamos que era cuando la veíamos. Pero bueno, como te digo, es al parecer un lindo ejemplar y son como mascotas muy compañeros y muy guardianes, sobre todo. Para mí la fiesta, o sea, como te dije, es la oportunidad de conocer a otra gente que también aprecia a esta raza, que es que le dedica tiempo. Y bueno, te decía, es la primera vez que participo. Me pareció linda. Así que, bueno, nada. Para mí es nuevo porque no conocía mucho del tema. A mí me lo regalaron a él y bueno, para mí es más que un perro es un hijo. Cuidarlo y tratar de que prospere un poco más la raza. Y en mi vida es una raza que mi familia ya tuvo hace varios años y hace como 12 años que ya la tengo incorporada. Ya en mi vida, como quien dice, ya tengo otros perros. Siempre, inclusive, haciendo la fiesta, compitiendo, presentándonos en la fiesta. Así que ya es parte de... está incorporada en la vida diaria, como quien dice cada uno. Y bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos. No esperábamos para nada el premio, como ya había dicho antes. Y bueno, la verdad que estamos felices. Ahora vamos a prestar un poco más de atención a la raza y sobre todo al compañero que va a tener para la cruza después también. Y bueno, ella en casa es una compañera, una madre de la familia. Y ahora, bueno, que tenga estos reconocimientos. Estamos muy contentos. Realidad por ella, más que por nosotros, ¿no? Que sea tan, tan, tan especial ella. Nos pone muy contentos. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Pound. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. A la hora de desparecitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Llegó el momento de que usted abra su corazón y abra su casa para tratar de adoptar responsablemente algunos de estos animales que aparecen en pantalla. Usted va a ver un número de teléfono. Llame a ese número de teléfono si quiere adoptarlos. Cambie su vida y cambie la vida de alguno de estos animales que han tenido verdaderamente la desgracia fortuita de haber sido abandonados. Para nosotros el abandono es la peor forma de maltrato. Hágame caso. Cambie su vida y cambie la vida de alguno de estos perros. Llame a los números que aparecen en pantalla para su adopción responsable. Y nos vamos a nuestro habitual segmento de acuario. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe. Permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe. Una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe. El Flotting de Jullet. La utilización de un alimento en escamas o flotante puede depender un poco del hábito alimenticio del pez. Y si al pez le queda más cómodo tomar el alimento en el fondo de la pecera o a media agua, puede ser mejor un alimento en escama. Si al pez le queda más cómodo tomar el alimento en la superficie, puede ser más práctico utilizar un alimento flotante. ¡Revolución entre los gatos! Llegó Betty Good, el nuevo colchón sanitario de pellets de madera de asombrosa y máxima absorción. Betty Good es natural, ecológico, biodegradable y sobre todo, Betty Good rinde cuatro veces más y elimina todos los olores. Betty Good, pídalo en su veterinaria o pet shop. Llegó el momento de la despedida, el momento de agradecerle que nos haya escrito, que nos haya llamado, que haya entrado a nuestra página web www.drromero.com.ar El momento también de agradecerle la posibilidad que usted tiene y ha ejecutado de seguirnos en Facebook. Nuestra página oficial en Facebook es una sola, dr.juanromero. Se lo digo así con este énfasis porque existen otras páginas parecidas. Si usted ingresa a ellas, no le puedo contestar, no tengo forma de contestarle. Dr.juanromero, nuestra página oficial en Facebook. Gracias en serio y gracias también por portarse bien y ser cada día más saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!